Papá Noel tiene los regalos Pero este DJ Tiene buenas mezclas 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 A seguir bailando A mi me vale verga Yo vengo a ser te pergue Te pergue, te pergue Ah, hijo de puta ¡Puta, puta, puta, puta! ¡Puta, puta, puta! ¡Puta, puta, puta, puta! ¡Venana, te perguito a bailar! ¡Oh, oh, oh! ¡Sa, sa, 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 sa! Y esta fiesta está empezando Las parejas van llegando Solo yo estoy esperando Ven a mí Aquí estoy Vamos a bailar Preparada yo ya voy Para gozar Hasta el amanecer No te vayas a cansar Ven a mí Que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Ven junto a mí Dile que sí Me han decidido de mi vida Te quiero tanto Me han decidido de mi vida Desde El Salvador, escuchas a Taller DJ, El Imperio Pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor Que linda es vivir, la vida así, tenerte cerca de mi, y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor Zumbis DJ, el monstruo de la nueva era Desde El Salvador, escuchas a Taller DJ, El Imperio Arbolito de Navidad, que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato Arbolito de Navidad, que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato Si el año pasado dijo, que en este se casaría Y todo ha sido mentira, que en este se casaría Y todo ha sido mentira, y por eso llora la vida mía Arbolito bonito de Navidad, que me vas a dar ¡Arbolito mío! ¡Dame salud, dinero y mucho amor! El monstruo de la nueva era Desde El Salvador, escuchas a Danger Pitcher, el imperio Aún no sé quién es, no debes saber mis pies La siguen como las ratas, da la flauta, el embriague Para perderla después Ay, no quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre botada, a toda la plana De la mañana, en el diario de mis penas Ah, me da pena, me condena Ah, se evapora, me condena, me da pena Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo Escucho cuando hablo yo Muchos ojos dicen que no Y luego me contradice Por placer Para ser Que un día sea tu bolince Ay, tú ya vienes tras los veinte Pero ella probablemente Me gustaba para conjugar Novedar, para estornar Tu música no me miente Ah, se evapora Me condena Ah, me da pena Se evapora Me da pena Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo Desde El Salvador Escuchas a Danger DJ El Imperio El monstruo De la nueva era Te dicen que yo soy un vagabundo Que no tengo rumbo, no sé a dónde voy No tengo dinero, de hambre me muero Mi cama y mi casa son lo que yo prefiero Pero tengo para ti, un hermoso corazón Yo lo guardo para ti, un hermoso corazón Mira hasta dentro de mí, un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy, un hermoso corazón Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy ¡Ahí se va! Soy DJ, el monstruo de la nueva era Todos me critican que ande mal vestido Dicen tantas cosas que mejor olvido Sin embargo siempre voy, sonriendo a la vida Sonriéndole al mundo voy, soy aventurero Pero tengo para ti, un hermoso corazón Yo lo guardo para ti, un hermoso corazón Mira hasta dentro de mí, un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy, un hermoso corazón Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Rosanema con Marito Rivera y Bravo Que mi novia si sabe como se baila la cumbia Y al sonar los tambores si no la invito, la invita a ella Y como enamorado yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila Cumbia, se me suelta y se apaga Se agarra su pollera Y al mediar su cadera, sonriendo altanera Me dice baila, baila, baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acosame Que la cumbia son rositas, y la pa' la cumbia se baila en todos los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acosame Que la cumbia son rositas, y la pa' la cumbia se baila en todos los brazos Buncher DJ, el impreso 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 Buncher DJ, el monstruo Gracias.